Hugo Manso y Matías Sodor, en la 1110. Tengo a alguien sentado al lado nuestro, como les había dicho, vamos a estar charlando y conociendo un poco de qué se trata Ingenieros Sin Fronteras, por eso está con nosotros Gaspar Oyuela, que él es voluntario de Ingenieros Sin Fronteras, bienvenido y gracias por visitarnos. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nosotros contábamos un poquito que Ingenieros Sin Fronteras tiene esto muy interesante, que es justamente aprovechar o convocar a profesionales, a gente que se dedica a hacer esto, que es la ingeniería, para que mejorarle la calidad de vida a la gente, aprovechar lo que ustedes saben hacer, aprovechar lo que hacen cada día, que es teóricamente lo que mejor hacen para ayudar a la gente, y es una propuesta genial. Claro, sí. Ingenieros Sin Fronteras se ubica en un lugar muy interesante de la sociedad porque conecta una necesidad muy grande de la comunidad, de proyectos de ingeniería, con un montón de voluntades de ingenieros que tienen tiempo y ganas para dedicarle y aportar a mejorar la comunidad. ¿Y cómo te sumás vos a trabajar o a la organización? ¿Cómo es que se te dieron las ganas? ¿Cómo llegaste? Sí. Y yo me sumé hace dos años y medio cuando arrancamos. Lo que me llevó a mí, yo venía de trabajar en otras organizaciones, como Techo para mi país y algunas otras organizaciones más chicas, y lo que estaba como necesitando en ese momento era un lugar donde poder, digamos, practicar lo que mejor sé, ¿no? Como yo estudié ingeniería y me dedico a eso, en consultoría, entonces como encontraba que es muy difícil en una ONG aplicar mis conocimientos de ingeniero, que es donde más tengo para sumar. Es verdad, porque no es cualquier cosa tampoco, es como complejo poder llevar adelante el laburo que hacen ustedes en una organización por ahí de otro tipo, como decías vos en Techo, por ahí un poquito más cerca, pero en cualquier otra organización, un comedor, apoyo escolar, cualquier otra cosa, está como un poco más alejado de lo que haces de lunes a viernes. Claro, y en otras profesiones son más fáciles. Un abogado puede ayudar en cualquier organización, siempre necesitan una mano. Un médico, bueno... En el caso nuestro, como periodistas, comunicadores, también es lo mismo. Sí, la profesión del médico ya es prácticamente un voluntariado. En cambio, el ingeniero es más complejo porque los proyectos de ingeniería son más complejos, entonces requieren más organización. Y entonces nos ubicamos ahí, digamos, completando ese vacío que había de llevar la ingeniería a donde más se necesita, ¿no? A las comunidades vulneradas. Bueno, y para que nos hagamos todos un poco una idea de qué se trata, qué es Ingeniería Sin Fronteras, contanos quiénes integran, quiénes son los que están participando y, además, qué tipo de cosas son las que están haciendo. Porque yo con solo mirar un poquitito la página de Internet ya hay como un pantallazo general de la enorme cantidad de áreas de lo que puede representar, de las cosas que se pueden hacer desde la ingeniería. Sí. Ingeniería Sin Fronteras creo que es un fenómeno muy interesante porque arrancamos hace dos años y medio y ya tenemos unos 27 proyectos. Terminamos hace poco de construir un puente en Santiago del Estero. Tenemos un montón de, digamos, un montón de logros para este poco tiempo y, digamos, unos 150 voluntarios trabajando activamente. Y todo eso se sostiene solamente con el aporte de socios. De gente, bueno, también hay aporte de algunas empresas que donan materiales y demás, pero principalmente nos sostenemos con socios, gente como ustedes, o la gente que escucha en la radio que dona 55 pesos por mes o alguna cosa así. Y con eso nos sostenemos. Vamos a dejarlo un poquito a Gaspar que tome el mate que le compartimos. Veía yo un poco en la página de Internet, vos mencionabas recién lo del puente. Hay algunas cosas que son así, como decís vos, de ingeniería tradicional, pero también hay otras cosas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el uso de energías alternativas también. ¿Qué tipo de proyectos se están llevando adelante, por ejemplo, ahora? Nosotros ponemos el foco en trabajar con las comunidades. Y las necesidades de las comunidades son muy diversas. Algunas tienen problemas ambientales, necesidades de aguas. Por ejemplo, fuimos a una comunidad de Colonia Dora por un tema de agua. ¿Colonia Dora dónde? Colonia Dora es en Santiago del Estero. Y es una comunidad, digamos, bastante vulnerada, con un montón de necesidades. Y tiene una necesidad particular que es el tema del agua. Ellos tienen agua con alta contaminación en arsénico. Y nosotros tenemos unos filtros de arsénico diseñados por el ITBA, que teníamos intenciones de implementarlos ahí. Cuando fuimos al lugar y estudiamos la situación del agua y la comunidad, nos dimos cuenta que esos filtros no alcanzaban para purificar ese agua, porque es muy salitrodoce que hay otros problemas. Y entonces ese proyecto fue mutando y se convirtió en construcción de un puente. ¿Por qué un puente? Porque el puente permite que el camión cisterna que recorre las comunidades vecinas pueda llegar hasta Colonia Dora y además le comunica la comunidad que estaba antes aislada. Ahora un camión puede ir y vender los excedentes de alfalfa que se producen ahí y demás. Entonces nosotros hacemos el foco en la comunidad. Y después los proyectos son cómo trabajamos esos problemas que tiene la comunidad. Está buenísimo porque desde algo muy puntual que era lo de ustedes, que incluso ya tenían la solución con el cambio de tenerlo pensado a la distancia de cómo lo iban a solucionar al llegar al lugar, como que se les cambie un poco el escenario y terminaron haciendo algo completamente distinto. ¿Ustedes trabajan mucho yendo al lugar primero antes de empezar a laburar, por ejemplo? Sí, sin duda. Ahora, el año pasado tuvimos la necesidad de armar un área de proyectos nuevos que se dedica a entender las propuestas que nos llegan y conocer las comunidades y demás antes de decidir empezar a trabajar. O sea que nosotros buscamos crear un vínculo con la comunidad y trabajar fuerte desde ese lugar. Y vos decías recién que ya son 150. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo va creciendo la organización? ¿Y cómo después eligen los lugares donde van a ir a laburar? ¿Les llegan siempre las propuestas, como decías recién? ¿O tal vez es por algo que encuentran ustedes? ¿Alguna idea que se les ocurre? Bueno, las propuestas en principio, digamos, cuando primero arrancamos, vinieron de nosotros, ¿no? Nosotros veníamos de algunas otras ONGs y conocíamos problemáticas. Y ahora que nos empezamos a ser más conocidos y tenemos proyectos terminados exitosamente y demás, ya nos están empezando a convocar comunidades que tienen necesidades y nos escriben, ¿no? Cuando terminamos, inauguramos un puente y llegan otras comunidades que tienen necesidades similares. Por eso tenemos un área de nuevos proyectos que evalúa todas esas propuestas y pone en prioridad según lo que podemos hacer, ¿no? Obviamente nosotros tenemos limitantes, estamos hace solo dos años y medio y todavía no tenemos tantos fondos como para resolver todo lo que nos gustaría. ¿Cuáles son esos limitantes, más allá de lo económico, o solo son económicos los limitantes? Principalmente económicos. Los proyectos de ingeniería suelen ser proyectos caros. Al mismo tiempo, como nosotros trabajamos muy fuerte con voluntariado y demás, los costos de nuestros proyectos suelen ser mucho más bajos de los costos que paga el mercado. Si querés construir un puente, te hubiera salido mucho más caro. Pero al mismo tiempo, como nos basamos en el aporte de socios, digamos, nuestro limitante está más que nada por ese lado. Y vos recién decías, hablabas del caso, bueno, de cómo trabajan con los voluntarios. ¿Cómo es el proceso una vez que llegan al lugar a laburar? Porque, por ejemplo, el caso este del puente, y vos hablabas de los voluntarios. ¿El voluntariado es pensar el proyecto, es diseñarlo, o van ustedes a trabajar, se quedan ahí mientras está la obra? ¿Cómo lo hacen en cada uno de los casos? Imagino que por ahí, incluso involucrando a la gente de la zona, dependiendo de lo que haya que hacer. Sí, sin duda. Para nosotros, involucrar a la comunidad es de lo más importante. Cada proyecto tiene su propia dinámica. Algunos proyectos, alguna comunidad nos convoca diciendo, mira, tenemos los materiales para hacer esta obra, tenemos la gente, pero nos faltaría que alguien nos haga un plano, que nos ponga la ingeniería. Y entonces ahí el aporte es mucho más puntual de un voluntario experto que coordine el asunto. Otros proyectos son más completos, en donde algunos nosotros también salimos a hacer convocatorias para juntar financiamiento y demás. Entonces, cada comunidad tiene una problemática diferente y lo trabajamos de forma diferente. Pero para nosotros es importantísimo que la comunidad se involucre. Este puente en Santiago del Estero, el final de la obra, no había ningún voluntario ya de Buenos Aires. Se van todos locales trabajando ahí en el final. Para nosotros es muy importante que la comunidad se apropie de ese proyecto y lo trabaje como tal. Continuamos charlando con Gaspar Oyuela. Debutante, perdón, perdón que te interrumpa. Debutante en la artística. Es verdad, tenés razón. 37 programas tuvieron que pasar para ser nombrado en la artística. Así que dentro de otros 37 vamos a meter algunos chistes también. Podemos, ¿no? Al final un remate. Suena muy lindo en la voz de un locutor tu nombre y apellido. Ah, no, vos voy a prestar más atención. Sí, prestá atención, prestá atención. Bueno, les decía, seguimos charlando con Gaspar Oyuela. Él es socio fundador, además de voluntario de Ingeniería Sin Fronteras, que charlábamos un poquito fuera del aire del tipo de cosas que están haciendo, que van desde puentes a proyectos de todo tipo y por distintos lugares de la Argentina. Por ejemplo, ¿dónde están laburando ahora físicamente? ¿Dónde tienen proyectos funcionando? Ahora físicamente en unas seis provincias. ¡Guau! Por todos lados. Sí, por todos lados. Y me contabas recién de cómo fue la historia de este puente que nos habías contado antes de la tanda en Santiago del Estero, que en realidad iba a ser otra cosa y terminó siendo un puente. Nos decías que los habían contactado desde Suiza para sumarse al proyecto. ¿Cómo fue la historia? Sí, nosotros teníamos... A ver, el puente arrancó como un proyecto de unos filtros de arsénico. Y como te contaba, esos filtros no funcionaban, entonces construimos, nos propusimos hacer un puente para que el camión cisterna pueda llegar a la comunidad. Sí. Y cuando encaramos eso, digamos, no teníamos los fondos para construir el puente, con una estructura muy chica. Un puente cuesta una fortuna de plata. Y cuesta algunos cientos de miles de pesos. Claro. ¿Y cuánto tiempo de trabajo? Son los materiales, ¿no? Para tener una idea. Y el puente nos llevó unos cinco meses. Claro, un trabajo muy largo. Fue puramente con, o casi exclusivamente con voluntarios, con trabajo voluntario. Pero bueno, ahí tuvimos un poco de suerte porque justo nos llegó un mail cuando estábamos pensando en encarar ese proyecto de una escuela técnica de Suiza. Sí. De unos pibes que mandaron mail a todos los ingenieros sin fronteras del mundo preguntando, diciendo que tenían ganas de hacer un viaje de fin de curso diferente y estaban buscando alguna propuesta. Buenísimo. Entonces, los invitamos a trabajar y se coparon. Les gustó la idea, entonces nos ayudaron con el diseño desde allá del puente y también de otro proyecto de energía para Caspalá. Y vinieron acá y estuvieron unos 15 días trabajando intensamente en la construcción. Y además nos ayudaron con temas de fundraising. Claro. Que parece que en Suiza es un poco más fácil. En euros se hace un poquito más fácil. Sí, totalmente. Bueno, y vos contabas recién que una de las cosas que mencionaste al comienzo cuando empezamos a charlar era el tiempo. Decías que dan gente voluntaria que se suma con lo que sabe hacer y con su tiempo. Claro. Y vos en la semana, digamos, habitualmente laburás como ingeniero. Digo, ¿qué le encontrás a hacer esto que hacés todos los días o esto que es lo que decidiste hacer, haciéndolo para darle una mano a la gente, para que la gente tenga una mejor calidad de vida? Y para mí es muy gratificante. No me imagino la ingeniería de otra forma. Bueno, yo, digamos, uno cuando tiene ganas y algo le gusta, el tiempo lo encuentra para hacerlo. Al final de la semana no son tantas las horas que te llevan, salvo que quieras que lo sean, ¿no? Claro. Pero la verdad que es un proyecto muy divertido, muy interesante y muy gratificante porque tiene muy lindos resultados y transformás la vida de la gente, ¿no? Y es verdad, porque son cosas de gran impacto, además. Claro, claro. ¿Qué edad tenés vos? Yo, 29. Y en general, recién charlábamos con Hugo y es el ingeniero más joven que conozco. En general, ¿qué edad tienen los que están dentro de la organización? Tenemos, creo que la mayoría de nuestros voluntarios están los 30 y pocos. Mirá. Hay muchos ingenieros jóvenes y también tenemos varios ingenieros como Jorge Fontán Balestra, gente ya con una carrera hecha, trayectoria larga, con enorme experiencia, en el caso de Jorge, en el área civil, en la ingeniería civil. Pero, digamos, tenemos gente de muchos, un abanico muy amplio de edades. Y es lindo porque la ingeniería por ahí sí es algo que nos suena, nosotros estamos acostumbrados a recibir, como decías vos al comienzo, médicos, a recibir docentes acá en el programa, pero rara vez viene un ingeniero, viene alguien de ramas o de áreas de laburo que parecen como más abstractas, más aburridas, por ahí más alejadas del día a día de la vida, pero cosas pequeñas y no tan pequeñas como un puente, como el acceso al agua, como por ejemplo el acceso a energías alternativas, son una cosa importante para cambiarle la vida a la gente. Tiene un gustito diferente. Sí, totalmente. La ingeniería tiene un poco esa imagen de alejado de lo cotidiano, pero en realidad no tiene por qué ser así. O sea, la ingeniería busca resolver problemas cotidianos, justamente. Entonces, estamos también buscando revertir eso y enfocar la ingeniería en donde más se necesita. Algunas de las cosas que vos mencionabas recién cuando charlábamos tienen mucho que ver con la infraestructura, con los recursos. Vos, en el caso del puente, bueno, el acceso a la comunidad, el acceso al agua, pero además la vinculación con otras comunidades. Mencionabas el caso de Tierra del Fuego, que es saneamiento, digamos. Son recursos y cosas básicas que tienen que ver con la infraestructura. Y en buena medida ahí estarían ustedes supliendo un poco lo que es el rol de lo que debería haber hecho el Estado en esas comunidades. Sí, a ver, es un tema medio complejo porque, a ver, los derechos humanos, digamos, son un deber que tiene que satisfacer la comunidad en general. A veces al Estado le resulta difícil por diversos motivos y entonces ahí es donde la sociedad civil tiene que actuar de alguna manera. ¿Y en ese proceso alguna vez pudieron laburar con alguna otra organización, con alguna otra, por ahí con empresas, vos decías que reciben donaciones, llegan a contactarse con otra gente que por ahí esté trabajando o en ese espacio físico o en ese tema en particular? Sí, totalmente. Para nosotros es importante, de hecho, hacerlo. Cuando trabajamos con una comunidad, relevamos que otras organizaciones están trabajando ahí y tratamos de trabajar en conjunto con ellos. Con empresas, digamos, nos estamos apoyando fuerte en lo que es el scrap de la industria. La industria a veces tiene, por cómo son los procesos, tiene producto que está bueno pero no es vendible. Ah, mirá. Como, por ejemplo, Pentacá con sus perfiles metálicos. Entonces, ese scrap... ¿Qué vendría a ser? ¿Es un desecho o es algo que no pueden utilizar? Es parecido. O sea, son, por ejemplo, ellos hacen perfiles metálicos, como imagínate vigas de metal, y de golpe tienen algunos como sobrantes de producción que quizás la viga es un poquito más corta o están fuera de especificación. El producto es bueno pero no lo pueden vender por cómo es su proceso. Entonces, lo que hacen las empresas con eso es trabajarlo como scrap, o sea, derretirlo y volver a producirlo. Lo cual es un desperdicio porque se le puso un valor material y entonces nosotros nos estamos un poco tomando eso y recibimos donaciones de ese scrap. ¿Bancos de alimentos hace algo similar así con los productos que por ahí o el packaging está dañado o no se puede aprovechar por algún motivo? Ellos lo aprovechan cuando la empresa no lo puede vender, por ejemplo. Claro, conceptualmente es muy parecido. Muy bueno. Y te has sumado con amigos, con compañeros de la facultad. ¿Cómo fue el proceso de llegada a Ingeniería Sin Fronteras? Sí, por supuesto. Uno siempre trata de llevar a sus amigos a las cosas que a uno le gusta hacer, ¿no? Pero, digamos, en esta organización se juntaron grupos muy diversos, de lugares distintos, de facultades distintas y hoy puedo decir que tengo un grupo de amigos adentro, pero se creó ahí, digamos. Bueno, hablando de eso, un tal José Sáenz Crespo escribe en nuestro Facebook de Héroes Anónimos en el Muro y dice Hola, saludos a Gaspar, sepan que es un artista disfrazado de ingeniero y quiere participar del libro, además tira el mangazo. Está muy bien, vas a participar José Sáenz Crespo. Así que bueno, ahí tenés un amigo también. ¿Cuál es el costado artístico? Sí. No, bueno, yo toco el piano y canto. De hecho, con Eku, que es el que escribe el mensaje, cantamos en un coro que se llama Caliope. Verá, un tipo de muchas facetas. Música popular, temas vocales contemporáneos. Seguimos charlando con Gaspar Oyuela, socio fundador, además de voluntario de Ingeniería Sin Frontera. Estábamos conociendo un poquito algunos de los proyectos que están llevando adelante y hay de todo. Hay temas que tienen que ver con la infraestructura, como charlábamos antes. Hay temas que tienen que ver con las nuevas fuentes de energías, energías renovables, que tienen que ver también con la computación y con el desarrollo de software. Contanos un poquito algunos de los proyectos, de todos los tantos proyectos que están llevando adelante. Bueno, tenemos, como vos decías, varios frentes de acción. Algunos proyectos en el área de energía, que son bastante interesantes. Bueno, el área de energía siempre emociona a los ingenieros, ¿no? Es muy interesante. Y ahí hicimos un anteproyecto de una turbina hidroeléctrica para Caspalá. Y también estamos trabajando con colectores solares. ¿Qué sería? ¿Una turbina eléctrica para brindar energía a la comunidad de Caspalá? Claro, claro. Sí, es un proyecto de hacer eso. Muy bueno. Comunidades aisladas con necesidad de energía hay mucho por el país. También estamos trabajando en la provincia de Chubut con algunas comunidades rurales que tienen generadores eólicos fuera de funcionamiento y estamos ahí trabajando en repararlos. También otros proyectos de energía mucho más sencillos como colectores solares. Que a veces, digamos, la ingeniería sencilla puede ser incluso más útil todavía. Trabajamos mucho con Colectando Sol, que ellos tienen armados unos colectores armados con botellas de plástico y demás. Ah, mira. Para, digamos, calentadores de agua con energía solar. Qué bueno. ¿Y eso dónde lo están haciendo? Y lo estamos ahora implementando en algunas comunidades de Santiago del Estero. Mira. Sí, es una necesidad fácilmente replicable, ¿no? Como, perdón, una solución fácilmente replicable, ¿no? Porque la necesidad de energía está por todos lados. Y son métodos sencillos, además debe ser bastante económico al lado de otras tecnologías. Claro, claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro. ¿Y qué más? ¿Nos habías contado el caso de la cárcel de Devoto, donde también están trabajando? Sí, es un proyecto sumamente interesante. La gente de Voto nos convoca porque están preocupados por su inserción laboral una vez que salgan, ¿no? Es que para ellos es un tema... Uno de los grandes temas. Claro, es un tema muy complejo. Entonces, nos convocan para hacer un desarrollo productivo y, digamos, darse trabajo, armar una cooperativa y darse trabajo una vez que salgan. Y el proyecto que eligieron fue armar una imprenta. Entonces, de ahí surge dar cursos de diseño. Se está haciendo con UBA 21. Y, bueno, hay un equipo muy interesante ahí trabajando en armar ese proyecto productivo. Muy bueno. Y nos habías mencionado también algo que por ahí vos decías que no parece tan atractivo. Pero en realidad está muy bueno que es un software para las organizaciones. Sí, nosotros nos encontramos con que era muy difícil para nosotros organizar, digamos, la organización. En el sentido de una ONG funciona bastante distinto que una organización, que una empresa. Es verdad. Entonces, hay muchas formas de trabajo y demás que nosotros traemos del mundo corporativo, si se quiere, que no aplican en el mundo de la ONG. O que hay que repensarlo y diseñarlo distinto. Y tuvimos un tema con eso en cuanto a los softwares de gestión. Hay un montón de softwares de gestión, pero ninguno sirve realmente para ONGs. Tan específico. O no nos servía exactamente a nosotros. Y entonces convocamos un grupo de ingenieros en sistemas y gente del palo para armar un software a medida de nuestra necesidad. Y pensando también en las demás necesidades de las otras ONG que se encuentran con el mismo problema. Entonces ahí estamos trabajando en las ingenierías virtuales. ¿Y cómo van con eso? Está bueno. El proyecto está avanzando y tendremos algo dentro de poco. Bueno, porque van a tener un montón de gente interesada seguramente, porque es uno de los grandes temas. La gestión, la organización y el día a día de las ONG, por lo menos las que nos visitan a nosotros, ese es uno de los grandes temas. Si quedó alguien del otro lado que tenga ganas de sumarse, sea ingeniero o no sea ingeniero, ¿cómo pueden hacer? Y lo principal para mí es sumarse a la página web. Tienen varias formas de participar, unas como voluntarios, otras como socios. Necesitamos gente que se sume como socio, haciendo un pequeño aporte mensual. No pedimos mucho, con poco nos alcanza. ¿Eso se puede hacer a través de la página de ustedes? Sí, sí. Entran ahí a isf-medio-argentina.org y ahí se pueden anotar. Bueno, Gaspar, te agradecemos muchísimo por haber venido. Felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo y los esperamos dentro de un tiempo cuando tengan avanzado alguno de todos los otros proyectos que estuvimos charlando para ver cómo va avanzando todo. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Gaspar Oyuela, socio fundador, además voluntario de Ingeniería Sin Fronteras, ya saben, www.isf-medio-argentina.org.